Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a otra ventana indiscreta más, fíjense con la que está cayendo y que tengamos este programa abierto para todas las sugerencias que ya nos estáis enviando, para investigaciones, para informaciones, muchísimas gracias por participar con nosotros y por entrar en contacto con la ventana indiscreta cada sábado aquí a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Gracias, vaya semanita, vaya año que llevamos y aquí vamos a hacer un repaso pero a lo grande, los que sabemos hacer en la ventana indiscreta, fíjense que este fin de semana se celebra el congreso del Partido Socialista donde parece ser que va a haber un baño de masas, de multitudes con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero eso sí, ya se han llevado a unos cuantos por delante como es el caso de Lobato, como saben, pero nos cuentan fuentes del Partido Socialista que podrían caer alguno más que otro, desde luego disidencias, ya hay bien montada, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a partir de ahora en adelante. Por otra parte tenemos el Aldama Gate, pero sí, les voy a contar una cosa, que no sea una cortina de humo para que todos salamos solamente ahora de Aldama, de Lobato o de este gobierno porque tengo cosas muy importantes, revelaciones exclusivas que vamos a sacar aquí esta noche en la ventana indiscreta. Fíjense que seguimos haciendo una reconstrucción de lo que ha pasado con la Aldama, les vamos a contar cosas nuevamente que no han visto en ningún sitio de primera mano y también vamos a tener voces autorizadas nuevamente, pero también vamos a darle un buen repaso a la geopolítica, geostrategia a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando en este momento que no nos tenemos que perder bajo ningún concepto? ¿Qué es lo que pasa con la crisis de los cayucos en Canarias, en Ceuta y Melilla? ¿Qué pasa con Marruecos, con Oriente Próximo, con ese alto fuego de Israel y el Líbano? Y por supuesto Ucrania y Rusia. Vamos a destapar el momento actual, la geopolítica, qué nos quiere decir y también tendremos expertos para ello. Y un tema que les va a encantar y vamos a hablar hoy de brujería en este programa, sí, brujería vinculada a la política también con expertos que han destapado una lista de políticos que supuestamente podrían estar vinculados a ciertos rituales e influencias, obviamente, o tratar de influenciar de alguna manera en la política. Esto va a ser trepidante, se lo aseguro. Quiero hacer algunas menciones especiales, como por ejemplo a nuestro perito de esta casa, Gabel Araujo, que estuvo esta semana hablando de ciberdefensa en el Rotary Club Madrid Centro Castellana, pues muchas felicidades. También hablamos de, estuve con Ramón Tamames hace poco, con el maestro Gullo, que estuvo hablando de lo que es realmente la hispanidad, en qué consiste todo lo que tiene que ver con la historia de España vinculado a Hispanoamérica, que no les cuente leyendas negras. Él lo explicó súper bien y eso también hablaremos en otros programas próximos. Pero también hablaremos de más cosas y, por cierto, de mis compañeros también de Radio Cantabria. Un saludo, Begoña Bustillo y equipo, que estábamos precisamente comentando cómo sería la venganza de Don Bendo si las tuviera que escribir Muñoz Seca precisamente en esta época. ¿Qué es lo que pasaría? Fíjense que Muñoz Seca fue ejecutado en Paragüellos del Jarama hace 85 años y justamente dijo, antes de ser fusilado, lo único que no me pueden quitar es el miedo que tengo ahora mismo. Bueno, pues el miedo es lo que no nos van a quitar, a nosotros tampoco, pero tampoco la valentía, las ganas de contarles cosas de primera mano. Y también quiero felicitar sinceramente a un profesor del CEU San Palo y autor del libro Contrainteligencia, Don Julián López, que también a entrar en discreta estuvimos esta semana con ellos y además con la Asociación de Veteranos de Inteligencia de España, en este caso, y también de la Asociación de Veteranos Escritores Militares de España. Bueno, les cuento que, de primera mano, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Por eso digo que no nos fijemos solo en lo que dice Aldama, no perdamos el objetivo a donde tenemos que mirar en este momento los españoles. Ahora mismo, según estas fuentes, nos dicen que hay una guerra fría a nivel mundial, es decir, la contrainteligencia, el contraespionaje, el espionaje, la inteligencia, no ha cambiado desde la guerra fría de los años 60, no ha cambiado para nada, fíjense lo que estoy diciendo, en el momento actual 2024, ahora mismo el mundo vive una guerra fría, según estos expertos en inteligencia, y desde luego las Canarias forman un papel clave en este mapa geopolítico estratégico que también esta noche vamos a analizar con todos vosotros. Bueno, pues quédense, agárrense, abréchense los cinturones de esta ventana indiscreta, porque lo que les vamos a contar esta noche no lo han visto en ningún sitio, se lo puedo asegurar, y ya saben, recuerden, somos el azote de los corruptos. Queridos amigos, pues vamos a presentarles, tenemos varios invitados a lo largo de esta noche, y como siempre con información de primera mano, vamos a arrancar, vamos a hablar de la dana, seguimos haciendo la reconstrucción, y voy a presentar a dos invitados muy especiales, uno de ellos es Jorge Garris, experto en geopolítica y doctor en historia, entre otras muchas cosas, y autor de varios libros muy interesantes que he tenido el placer de leer. Muy buenas noches María, un placer estar aquí. Igualmente, y tenemos también José María Bueno, abogado, con el que también vamos a hacer un análisis de la actualidad exhaustivo. Bienvenido a la ventana indiscreta. Muchas gracias por invitarnos. Pues un placer, pues antes de entrar en materia, como experto también en análisis de geopolítica, hablemos de la catástrofe de la dana, la gota fría, lluvia torrencial, luego podemos matizar en Valencia, incluso podemos hacer una comparativa con otras catástrofes naturales, o también donde la mano del hombre, precisamente por descuido, injerencia, que también ya hemos hablado esto de la ventana indiscreta y por falta de previsión, pues ha pasado lo que ha ocurrido, una cifra de más de 200 víctimas mortales hasta la fecha y todo el daño causado a la sociedad valenciana, que le va a costar mucho tiempo recuperarse. ¿Qué análisis hacemos de la rincon del espía? ¿Qué es lo que sucede con la geopolítica, geostrategia a nivel mundial? Y les aseguro que les vamos a contar cosas también inauditas, donde Canarias es parte del protagonista de nuestro programa de hoy, con todo el conflicto con Marruecos y otro tipo de conflictos internacionales. Luego hablamos de eso. Vamos a seguir con la dana. Tenemos varios invitados y, si te parece, José María, vamos a darle paso a Susana Pastor. Ella es presidenta de ADC y danificada por la dana. Ella lo vivió de primera mano, esta gota fría o esta lluvia torrencial en Torrent. Buenas noches, Susana. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, María. Bueno, pues aquí estamos un mes ya de la catástrofe y todavía sin soluciones, todavía barrios con lodo y todavía comercio sin poder abrir. Y bueno, colegios que a última hora, por haber un fallecido, un operario fallecido, se han vuelto a suspender. Desde luego también nos has contado, micrófono cerrado, experiencias incluso con militares que han ido de paisano. Cuéntanos por qué es muy importante poner sobre la mesa también el valor de algunos militares que han dado a la cara, a pesar de no haber sido llamados. Mira, a mí me gustaría primero empezar, ya que hoy hace un mes, cómo ocurrió todo. Y voy a ser un poco breve, lo más breve posible, pero yo recuerdo por la tarde-noche que a mí me llegó, por ejemplo, el mensaje a las 11 de la noche, cuando ya había más de 100 muertos. Y luego, al día siguiente, cuando nos levantamos, yo le dije a mi pareja, vámonos, por favor, porque yo necesito saber cómo está mi familia. No teníamos contacto telefónico, no teníamos internet, no sabíamos nada. Cuando cogimos el coche, para poder ir al pueblo que está a 5 kilómetros, no podíamos salir, estaba todo inundado. Y de repente te encontrabas un muerto, otro muerto. Yo ese día recuerdo que me encontré cuatro personas fallecidas. Las llevaban horas fallecidas y nadie las recogía. Los bomberos no ayudaban, la policía no tenía órdenes, la UME te decía que no podía bajar. Era todo como si hubiera venido una guerra igual. Y esto es lo que denunciamos los valencianos, que no tuvimos ayuda. Que si desde el primer momento hubiéramos tenido ayuda, tal vez la catástrofe no hubiera sido después de un mes todavía con comercio sin abrir, colegio sin abrir y calles todavía llenas de lodos. Y obviamente cuando vas por las calles es un olor espantoso y la gente te llora. Es que la gente, vas a todos los sitios y te llora. Y a mí me gustaría decirle a la señorita Margarita Robles que usted es una inepta. Es una antipática y debería de dimitir por lo mala persona que es. Solamente de decir que los voluntarios no han ayudado a Valencia. Si no hubiera sido por los voluntarios, señora Margarita Robles, estaríamos muertos. Cosa que usted no se ha preocupado por los valencianos. Es una descarada y debería de dimitir porque es una rata y no saben, una sanguijuela. Y lo siento María, porque es que diga esto o que vaya a gritar a personas diciendo que ha bajado a los garajes. ¿Has bajado a los garajes con una pala? ¿Has bajado a quitar lodo? No, has bajado a gritar a personas que han perdido todo. Si yo hubiera estado, se traga el lodo y la pala. Siguiendo el libro lo que estás diciendo, bueno, vamos a entrecomillar esos apelativos a la ministra Robles. Entendemos que lo estás diciendo además desde toda la ira y la rabia contenida por lo que estás contando. Ahí lo dejamos. ¿Qué ha pasado con los militares que han llorado con vosotros? ¿Os han abrazado y os han contado su historia, su verdadera versión? Han pasado diez días que además yo sabes que he ido mano a mano a repartir comida. Hemos repartido más de tres trailers, muchísimas furgonetas y ya los coches ni te cuento porque íbamos a la gente verdaderamente que le hacía falta. Y yo recuerdo una noche que era sábado, las diez de la noche y ya acabábamos y vino un militar y me dio una botella de agua. Entonces, claro, mi respuesta fue ahora no me hace falta la botella de agua. Me hacía falta hace días, pero ahora no. Entonces, claro, el militar me vio con resentimiento, ¿no? Y entonces me dijo, mira, perdónanos y dije, no os puedo perdonar porque nosotros contábamos con el ejército y el ejército llegó tarde. Y él me dijo, no teníamos, no nos dejaban venir, no teníamos órdenes. Nosotros hemos venido aquí con mi teniente y mi teniente luego tendrá responsabilidades porque hemos venido sin permiso. Y yo no lo entendía porque es que yo decía, no puede ser. O sea, es que estamos en España, un país que siempre que ha pasado una catástrofe hemos mandado ayuda en todos los sitios. Y Valencia, ¿por qué no? Se cogió a mí, me abrazó y se puso a llorar. Perdónanos. Y yo le dije, sí, yo os perdono, pero no puedo olvidar porque mi tierra mira cómo está. Está claro. Valencia no puede olvidar, nosotros tampoco. Y vamos a otro punto más, Susana, porque también cifras oficiales de fallecidos, bueno, va aumentando el número, pero hay ahí como una especie de apagón. Nos lo dicen fuentes policiales, que han estado ahí como si fuera un tema tabú del que no se habla e incluso has estado cerca de testimonios de personas que han perdido a familiares. ¿Cómo funciona el proceso para que los espectadores sepan realmente cómo se gestionan las personas fallecidas que aparecen rescatadas ya sin vida? Bueno, yo sabes que estuve en el Centro Comercial Bonaire, ¿vale? El famoso bulo del Centro Comercial Bonaire. Estuve con una persona muy conocida políticamente que tú y yo conocemos, las dos. Y entonces me dijo, Susana, vente y así te veo y veo cómo estás, porque además yo precisaba ayuda porque mi hijo había tenido un problema. Entonces fui y obviamente ahí sí habían camiones, pero porque se esperaba, por todo lo que se había dicho, que iban a haber muchísimos fallecidos. No fue verdad. Yo en el tiempo que estuve allí no sacaron a ninguno. O sea, lo puedo decir yo porque estaba allí y a mí me da igual porque yo no voy a tapar a nadie porque a mí no me interesa. Es decir, yo siempre digo las cosas como son y lo demás cada uno que se apañe políticamente. Y luego lo que sí que mucha gente me ha contado, pues, por ejemplo, yo me acuerdo el día siguiente había un agente de la OIP que mi pareja lo ayudó porque no podía salir del coche, no podía salir y él lo tuvo que ayudar a salir con una cuerda, lo tuvimos que ayudar y él nos contaba que allí habrían como 20 o 30 muertos. Sí que es cierto que en Torrenta han aparecido 11 fallecidos, 30 muertos no han aparecido. Yo la cantidad de muertos no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que si solamente hay 220, creo que hay a día de hoy, es un milagro porque por mucho que vais por televisión, no os podéis llegar a, de verdad, no podéis llegar a ver la magnitud de lo que es vivir en Valencia los primeros días que era. Yo no he vivido nunca en la guerra, pero es que ya no me hace falta. Ya la he vivido. Pues te digo que si han sido 220 muertos, ha sido un milagro. Ojalá sea verdad y que no nos estén mintiendo. Yo no voy a entrar en ese debate porque no lo sé, pero para mí si han sido solamente 220 muertos, ha sido un milagro. Nos vamos a quedar con eso, Susana Pastor. Muchísimas gracias por contarnos una vez más lo que está pasando en Valencia y sobre todo abrazos a los valencianos que os llevamos en el corazón. Y aquí vas a tener voz a la ventana discreta hasta el final con lo que esté pasando. Muchas gracias. Buenas noches. Me gustaría decir, María, una cosa. Mazón, has dicho que ya han llegado ayudas a los familiares. Yo todavía veo a familiares que están llorando, que no tienen lavadora, ni nevera, ni una cama para dormir. ¿Dónde están las ayudas? Buena pregunta, Susana Pastor. ¿Dónde están las ayudas? Buenas noches. Ahora vamos a debatir sobre esto precisamente. Gracias. ¿Dónde están las ayudas? Porque además que sepamos, cero euros de los fondos que destina Pedro Sánchez a la reconstrucción, que sepamos ciudadanos, cero euros han recibido y muy pocos fondos, como dice Susana Pastor, creo que un 4% nada más de las ayudas destinadas por la Generalitat han llegado a los ciudadanos. Sí, lo que pasa que antes, lo que plantearía es por qué llegó tan tarde la ayuda, que eso es otra, porque aquí ha habido una polémica, cosa inexplicable, que no hubiera pasado en ningún país de Europa, entre el gobierno central y el gobierno regional ha habido un gran debate sobre quién es el responsable y quién tenía que haber enviado la ayuda, etcétera, etcétera. Y obviamente eso está claro. Si no coge la normativa, al margen de que tenemos una normativa muy, muy deficiente, que eso siempre lo denuncia Felipe González, los riesgos de, como él dice, la centrifugación del poder, que realmente ya empieza a existir a nivel normativo, porque tenemos normas que no llegan a coordinar y no llegan a conectarse correctamente y, por tanto, se presta la interpretación sobre quién puede ser el máximo responsable. Pero hay una cosa clara, la Ley 2.85 de Protección Civil establece que el máximo responsable en cualquier situación grave de protección civil es el ministro interior. El ministro interior debe inmediatamente actuar con las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y, es más, es que incluso el mismo artículo de esta ley nos dice que, a su vez, debe incluso exigir la colaboración de la ministra, en este caso, Defensa, el ministro de Defensa, movilizando incluso a la UME. Esto lo tenían que haber hecho. ¿En qué supuestos es competente el Estado, el gobierno de la nación y no el gobierno regional? Siempre que hay un interés nacional. Esto nos lo describe también muy bien el Real Decreto 407-92. ¿Cuándo interés nacional? Pues, obviamente, o bien, vi el programa con el que iniciabais, con que, vamos, que fue el bautismo que tuviste, además de tertuliano, a Javier Pérez Roldán, que estuvo, como siempre, brillantísimo. Y, como él decía, él apuntaba, oiga, mire usted. Seguridad, EPIS, EPIS, falta de EPIS y, bueno, calidad dudosa de algunos de ellos. Luego, equipos de intervención, lo mismo, motobombas, electrobombas. Y luego, vehículos, falta de vehículos. Entonces, al final, se puede afrontar una emergencia o una gran emergencia con personal y con equipos preparados. Pero, sin ellos, pues es peor todavía. Pero, como nosotros, en el Consejo de Valencia, hay muchos servicios a nivel nacional. Es decir, hacer una fiscalización de cómo está cada servicio, porque el Consejo de Castellón está incluso peor que nosotros. Ayuntamiento de Castellón está también a falta de mucho más personas incluso que nosotros. Es decir, que deberíamos de que la Generalitat pudiese tener un control, que al final lo que estamos reclamando nosotros, estamos reclamando un cuerpo único de bomberos de la comunidad valenciana, ¿vale?, donde pueda haber una mejor organización y una adecuada coordinación que sea real y efectiva. Al final no sea papel, porque al final se queda todo en papel mojado. Porque si empezamos con los servicios de bomberos, no es tan realmente como deberían de estar. Que los municipios no sabemos si tienen sus planes o no. Y si los tienen, no sabemos, o deberían de informarnos, si los han activado en tiempo y forma. Y qué acciones hacia la población han tomado, porque claro, sí, lo activé a las ocho de la tarde, ¿no? Como la S-Aler que envían a las ocho de la tarde, eso es tarde. Eso es tarde, como os comenté en el programa anterior, a las ocho de la mañana ya teníamos a los compañeros en la población de Yombay sacando a gente con el agua por el pecho. Entonces, al final, seguridad de los propios servicios de bomberos, de los propios municipios. Y luego, la Generalitat, que es la competente, como habéis dicho, cesaron a la títula de la Consejería. Pero no es la única responsable, hay más responsables. Hay que buscar a dos responsables y depurar esas responsabilidades. Los responsables, ahí estamos todos de acuerdo, no solo Valencia, sino el resto de españoles. Y anúncianos esa convocatoria que tenéis para este sábado 30 de noviembre. Recuérdanoslo, para que todos los españoles estemos con los bomberos. Pues así es, el día 30 volvemos a manifestarnos en Madrid. Y digo volvemos, porque no es la primera vez que lo hacemos. Llevo ya muchas manifestaciones reclamando que a nivel nacional exista una ley de coordinación de bomberos. Es decir, desde el año 85, desde la ley 785, que se crean los servicios de emergencia o la obligación de que haya bomberos en los municipios de más de 20.000 habitantes, no ha habido una ley que regule los servicios de bomberos a nivel nacional. Solicitamos una regulación simplemente para que esos 22.000 bomberos que estamos a nivel nacional podamos de manera automática, sin depender de burocracia, de autorizaciones por parte de los servicios para ir a ayudar a los ciudadanos, sea en el punto que sea de la geografía española. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y ahí estaremos con vosotros. Abrazos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Continuamos en este análisis y voy a aprovechar este margen para daros esa exclusiva de la que os hablé al principio del programa y así también lo comentamos con nuestro abogado José María Bueno. Fuentes ministeriales. Atención lo que nos dicen. Esto todavía no ha salido a la luz. Aquel día 29 de octubre del 2024, aquel día donde mucha gente perdió la vida, lo que nos cuentan fuentes ministeriales de primera mano es que realmente la presa de Forata estaba abierta, atención, desde primera hora de la mañana, desde las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque los que trabajan en la Confederación Neográfica del Júcar, igual que el Ministerio de Transición de la señora Rivera, que ahora ya no está allí para dar la cara, y todo el equipo, todo el equipo de ese ministerio tenían conocimiento de que iba a haber una gota fría, una dana, como lo queramos nombrar. ¿Qué sucede? Que como ya había un aviso previo de días anteriores y además así se ha manifestado públicamente, se estaba preparado. Había una alerta y había un miedo de que esas lluvias torrenciales de aquel día, que se conjugaron unas cuantas a la vez, como muy bien han explicado los bomberos en este programa, pues hubiera un problema con la presa de Forata. Por lo tanto, según nos dicen fuentes ministeriales, estuvo abierta desde primera hora de la mañana. No se abría, se cerraba, ni se abría, ni se cerraba, ni se desahogaba. No, estuvo abierta. Precisamente para tratar de paliar que no hubiera víctimas mortales. Es más, fuentes consultadas ministeriales nos dicen que si la presa hubiera estado cerrada todo el tiempo, hubiera sido peor todavía y hubiera habido un riesgo mayor de personas que podrían haber llegado a perder la vida. Eso por una parte. Por otra parte, hay unas casetas que tienen unos sensores que lo que hacen es registrar los movimientos de agua. Es decir, había una alerta desde por la mañana. ¿Dónde estaba el foco puesto? Por una parte en Utiel y por otra parte, como explican los bomberos, en Yombay, que también ya 8 o 9 de la mañana estaban ayudando a la gente porque estaban con el agua hasta el cuello. Pero recuerdan, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo del día la presa está abierta todo el tiempo y esta presa desemboca en el río Magro. El río Magro se empezaba a desbordar, llega al Júcar, porque es una fluente del Júcar, y el Júcar ya llega al famoso Barranco del Pollo, creando toda la desolación que hemos visto que hay. Es decir, esas casetas quedan desbordadas. Esos 6 metros quedan totalmente cubiertos por esta lluvia torrencial y por esa presa que está abierta. Y a las 3 de la tarde ya era difícil saber qué estaba pasando, pero a las 6 de la tarde, con estos sensores ya barridos literalmente por el agua, era prácticamente imposible realmente tener los marcadores al día. Esto es lo que nos cuentan fuentes ministeriales que pasó. De acuerdo, entonces, la reconstrucción ahora de estos sensores, a ver qué material nos ponen o cómo se hace esta reconstrucción, pero fíjense que realmente estas fuentes ministeriales nos dicen que las alertas son automáticas. Es decir, aquella mañana ya se alerta al Ministerio de Transición Ecológica, se alerta desde por la mañana, fíjense que la delegada del Gobierno, supuestamente de una serie de llamadas a las 12 del mediodía, o esto es lo que ha trascendido, habría que ver qué dice la delegada del Gobierno cuando vea este programa y la exministra Teresa Rivera, pero fíjense que nos cuentan de primera mano que se van haciendo llamadas a lo largo de la mañana que la Confederación Hidrológica del JUCAR cumplió debidamente su papel, avisó con las alertas automáticas que tiene debidamente, y que a las 2 de la tarde ya están avisados Ministerio del Interior, Ministerio de Transición Ecológica, por supuesto, porque es el primero que tienen que avisar al que se debe, y también la Comunidad Valenciana, de ahí que se activará el CECOPI también de la Comunidad Valenciana. Entonces, señores del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿quieren explicar realmente lo que sucedió aquella mañana del 29 de octubre con la presa, con los marcadores, con las alertas, con los correos electrónicos? ¿Quieren explicar realmente a qué hora y por qué se pone en contacto con la Generalitat Valenciana y qué pasó con los alcaldes de los municipios afectados y si se podía haber evitado todo este desastre, no solamente con víctimas mortales, sino ecológico y de destrucción de campos, de ciudades, de pueblos, como estamos viendo? Bien, ahí lo dejamos. Pues esto es lo que destapamos hoy en la ventana indiscreta y claro, esto, si los funcionarios de la Confederación Hidrográfica, del Ministerio de Transición Ecológica, del propio Gobierno, de los ministerios que debían de estar en contacto y alertar con la diligencia debida, esto es una patata caliente para el Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, es una negligencia. Aparte de todo, jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, es una negligencia. Y por tanto, claro, ellos tenían que haber actuado desde el momento cero, como Gobierno, porque una de las funciones del Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven en el mismo país. Pero además hay una cosa, aquí tenemos que distinguir la disfunción política que se ha producido, es decir, tenemos un país que no funciona, con una descentralización que ha sido un desastre, que son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son un auténtico engendro político que está demostrando que no funciona, porque nadie tiene la sensación de ser el máximo responsable. El presidente de la comunidad autónoma de turno, en este caso, ya es un caso máximo, porque estaba aquí comiendo, por supuesto, de forma fantástica, en ese restaurante con reservados o habitaciones. Pero al margen de eso, claro, y el mismo presidente de Gobierno dice, bueno, como hay una comunidad autónoma, que se encargue de la comunidad autónoma de todo esto. Es decir, no podemos plantearnos que nuestro sistema únicamente va a funcionar cuando tienes una presidenta autonómica como Díaz Ayuso, cuando tienes una persona absolutamente ejemplar y que funciona, digamos, de una forma eficaz al 100%. Porque esto no ocurre todos los días. Es decir, tenemos presidentes de todo nivel. Tenemos a Isabel Díaz Ayuso, pero también tenemos a Carlos Mazones por ahí. Pero en todo caso, y termino, perdóname, pero en todo caso, claro, eso sería desde el punto de vista político. Yo creo que tiene que haber una gran reforma para que se sepa en situaciones de crisis quién manda. Porque es que ellos no lo tienen claro. Pero lo que sí que está claro es que si el Gobierno, como bien has apuntado, estaba recibiendo esa información, el ministro interior tenía que haber actuado de entrada. Porque es el máximo responsable. El presidente de Gobierno tenía que haber actuado de entrada y tenían que haberse hecho cargo de esa situación de crisis. Eso es lo que nos dicen frentes ministeriales. Claro. Si se hubieran puesto al frente, y lógicamente el ejército hubiera intervenido desde la hora cero, y hubiera habido una coordinación desde el ministerio, de bomberos, sanitarios, etcétera, etcétera, de mensajes a enviar, pues quizás no estaríamos hablando de 200, casi 30 muertos. Estaríamos hablando de mucho menos. Por tanto, hay que distinguir. Crisis y, digamos, política institucional. Sí que la hay, claro. Tenemos un Estado fallido, absolutamente, porque está mal descentralizado. Pero después tenemos una responsabilidad concreta, jurídica. Y todas estas personas que están viendo, a ver, contra quién dirijo la acción, no se deben dejar intoxicar por todos los voceros cercanos al Partido Socialista Sanchista, sino que tienen que saber que es el ministro interior, que es el gobierno, quien tenía que haber actuado. Y yo entiendo que tienen que reclamarles. Vamos a eso, José María, que tenemos un invitado que nos está esperando. Estamos con Juan Manuel Ramos Mateo, todo el mundo le conoce como Mateo, presidente de Policías por la Libertad, que también está en Valencia. Buenas noches, ¿cómo estás? La orgánica, mejor. Se nos corta la conexión. Bueno, nos vamos a quedar con eso, pues sí. Parece ser que han denunciado algún cargo de la UME. Ya lo explicará mejor Mateo con sus palabras, desde Policía por la Libertad, pero también ha habido una denuncia contra algún mando de la UME. Ahí lo dejamos. Pues nos vamos a ir a publicidad. Seguimos siendo la foto de los corruptos, ya lo sabéis. Pero volvemos enseguida, porque vamos a abrir unos superbloques de información, como siempre, exclusiva. Ahora volvemos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos con todo lo que está pasando actualmente. Al-Lama es un pseudo protagonista porque realmente, aunque presente pruebas y esté contando lo que esté contando, tirando de la manta, tenemos que ver las pruebas. Los españoles tenemos que ver esas pruebas de las que está hablando. Incluso el ministro Torres ya ha dicho que nunca pidió 50.000 euros, que cree no conocerle, pero que sí se demuestra que tenía contacto de Imite. En fin, esto es, como estábamos diciendo al principio del programa, un verdadero sainete. Y por otra parte, voy a pedir a los compañeros que nos pongan alguna de las noticias que tenemos del cierre digital, pero fíjense, estos son los presuntos negocios de Aldama con Begoña Gómez y la exministra Rivera. Claro, es que Aldama también ha hablado de Begoña Gómez, de alguna reunión y de la exministra Rivera. O una reunión también, supuestamente, versión de Aldama, tuvo con esta exministra para hablar de la España vaciada. Pero es que además seguimos poniendo titulares compañeros, pendientes estamos de este sábado, perdón, lunes 2 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque va a testificar también el coronel Vázquez de la Guardia Civil, que condocó también Aldama y que según nos dicen fuentes de la Menemérita, este coronel también perteneció al equipo de Charrondo, pero es que también hay espacio el comandante Villalba, que también está en el caso Collo. Es decir, hay una serie de mandos de la Guardia Civil que han ido pasando por Charrondo, simplemente lo decimos como una serie de hechos, según nos cuentan fuentes de la Menemérita, pero que parece que han estado coincidiendo en varios perfiles profesionales. En fin, vamos a ver qué pasa con este coronel y alguna noticia más tenemos, compañeros, hay algún titular más para contar ese giro de 180 grados en el caso Aldama, quien es el coronel de la Guardia Civil asociado. Pues en esto estamos pendientes también porque las declaraciones del próximo lunes del coronel pueden ser absolutamente demoledoras. Es más, a José ha pedido que se le quite la condecoración Aldama impuesta por este coronel de la Guardia Civil y, por cierto, que también recibió otros premios Aldama, como el Premio Mundial al Fútbol, por la paz. Esto es lo que también hemos contado en el cerro digital. En fin, bueno, pues bloque Aldama, vamos a ver hasta dónde llega, pero vamos a hablar también de esta última hora. David Sánchez, hermano, el presidente Pedro Sánchez, que tiene que comparecer en enero próximo, ya del 2025, citado en calidad de investigado por la jueza de juzgado 3 de instrucción de Badajoz. José María, bueno, última hora, ¿qué es lo que tenemos con el caso David Sánchez? Bueno, nos han pasado el informe final de la UCO. Hemos tenido también acceso a los correos electrónicos. Obviamente no podemos dar relado de ellos porque la misma jueza no hubiera sido necesario, pero incluso ha querido porque la verdad es que es una jueza que está llevando el procedimiento con un rigor y una elegancia absoluta. Y nos ha exigido, obviamente, que no manifestemos el contenido de esos correos electrónicos porque obviamente son comunicaciones privadas, como es lógico. La jueza, ¿por qué ha llamado a este señor junto al resto de imputados, o investigados, como hoy en día se llaman, incluido al presidente de la Diputación de Badajoz? Pues obviamente porque ve indicios de delito. Claro, si no hubiera indicios de delito no te llaman a declarar, te archivan la causa sin más. Es decir, que de ese informe de la Guardia Civil y de, por supuesto, el material instructor, hay indicios de delito. Desde el punto de vista de mi cliente Manos Limpias, desde luego, como mínimo, la malversación, que es por lo que se presentó la querella, y, por supuesto, ese tráfico de influencias que ha existido para que este señor pudiese desempeñar ese puesto. Como novedades, bueno, la línea de defensa, yo tengo claro, de este señor cuál va a ser. Es decir, él asume que no iba a trabajar y su línea de defensa va a ser decir que él teletrabajaba. Sí es cierto que hay una serie de correos, que con esto no estoy violando, lógicamente, lo que exigía la jueza, que era que no diera mostrar lado de los correos en sí, pero hay una serie de correos en donde ellos han, desde el año 22, o sea, no desde el principio, donde dan a entender, o donde intentan dejar un rastro de que había un teletrabajo consentido y tal. Nosotros partimos de la base que yo falso, absolutamente, y, por tanto, bueno, el día 9 de enero veremos las explicaciones que nos da este señor. Pues veremos el próximo 9 de enero, y, por cierto, que no pase con los correos, como ha pasado con los correos en la Fiscalía General del Estado, que también el informe de la UCO muestra claramente ese serial de correos y de WhatsApp, entre ellos, intercambios de información sensible de la pareja, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahí lo dejamos, ahí también tenemos otra cuestión. Bueno, pues ya saben que somos el azote de los corruptos, vamos a abrir un segundo bloque, como les vamos anunciando, y en breve nos vamos a ir al rincón de la espía. No se lo pierdan. Como os estábamos contando al principio, Canarias juega un papel fundamental en la geopolítica, la geostrategia mundial, pero no solamente Canarias, y la inmigración ilegal o irregular, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera, el caso es que no llegan legalmente a las Islas Canarias en Patera o en Cayuco, y también tenemos las costas africanas, tenemos a Marruecos, tenemos a Senegal, tenemos a varios países, y por otra parte también tenemos ese conflicto en Oriente Próximo. En fin, vamos a la hora de geopolítica y geostrategia a nivel mundial. Nuestro experto, Jorge Garris, hablamos de inmigración ilegal. Fíjate que lo que va de año, llevamos 40.000 inmigrantes que han entrado en Canarias de manera irregular. Sí, es una realidad, es una realidad, tanto en Canarias, que proceden de Senegal, o bien a través de lo que es Mauritania, a través de lo que es también el Sagar español y el Sagar marroquí, porque el propio gobierno de los Unidos ya se lo ha concedido prácticamente, con lo cual ellos juegan con esa gran plataforma para llegar a la zona más próxima a Europa, que es Canarias, efectivamente. Pues en esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño inciso que ahora seguimos contigo, porque tenemos también otro invitado esta noche, que es Jorge Gómez, que está con nosotros. Él es experto también en geostrategia, es ex CNI, y ha publicado también, pues tiene diversas publicaciones. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Pues un placer, y te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿En qué punto está el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, estamos yo creo que en el momento más complejo desde que comenzó el conflicto. El apoyo previo al cambio de presidencia en Estados Unidos se ha intensificado, se ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de más alcance, y digo más alcance porque se están utilizando términos absolutamente erróneos, se están utilizando términos de largo alcance cuando realmente estamos hablando de misiles tácticos de corto alcance, de 150, 200, 300 kilómetros. Eso no son misiles de largo alcance. Pero bueno, se ha permitido la utilización de este tipo de armas que antes procedíamos de una guerra que yo he catalogado de la guerra de la broma, porque esta guerra parece una broma. Es decir, Rusia puede violar, traspasar todas las líneas rojas que quiere y Ucrania tiene que pedir permiso para atacar a Rusia en su territorio, como si no estuviera en guerra con Rusia, o como si la guerra tuviera que realizarse solo en territorio ucraniano, donde Moscú puede hacer lo que quiera. Moscú dice que no soldados de la OTAN, eso es una línea roja, pero trae soldados norcoreanos, trae mercenarios africanos, no pasa nada. Moscú dice que tenían previsto poner lanzaderas de misiles de la OTAN en Ucrania, eso es algo, un futurible que alguien se inventó en esa narrativa, pero de hecho los que han colocado lanzaderas de misiles nucleares en Bielorrusia han sido los rusos, es decir, el ruso parece que todo lo que está diciendo es lo contrario a lo que va a hacer, no parece, es así. Y dentro de esta dinámica, en los momentos actuales, ha lanzado un misil balístico, pero ahora dice que cualquier reacción por parte de Ucrania será contestada en la manera que ellos consideren, han modificado el uso del armamento nuclear, bueno, han destrozado realmente la disuasión nuclear que nos mantenía en equilibrio y en paz desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sigue con esa especie de tensión permanente a que podemos utilizar armamento nuclear. Yo no lo creo, pero yo creo que testan perfectamente el miedo de una Unión Europea que no estamos preparados para enfrentarnos a ellos, de un Estados Unidos con un Trump interesado en que estos conflictos no le desgasten, porque la parte importante para ellos ahora es Asia-Pacífico, y por tanto estamos en un momento en el que ayer hubo un ataque masivo a toda la estructura eléctrica de Ucrania, y eso solo tiene un objetivo, aparte de estar prohibido a atacar infraestructuras críticas, solamente tiene un objetivo, que la población civil sufra mucho más con la llegada del invierno, y por tanto pudiera ocurrir que todos estén jugando a sentarse a negociar. Pero a sentarse a negociar en las mejores condiciones para cada bando, claro. Nos vamos a quedar con esto, sí, Jorge, porque seguimos avanzando aquí en la mesa que tenemos abierta a debate, pero se tienen que sentar a negociar, eso está claro, por lo tanto, por lo que comentas, el fin de esta barra no está cerca. No, yo no creo que esté cerca, porque las condiciones que va a marcar Rusia no son aceptables para Ucrania. Es decir, ¿cómo puede ahora Ucrania, después de cientos de miles de muertos, por ejemplo, aceptar la pérdida de territorios, solamente aceptar la pérdida de los cuatro territorios, Donetsk, Lugansk, Gerson y Saporilla, significa la pérdida de la salida al mar de Ucrania, y eso es economía, es más que la guerra. Es decir, los productos agrícolas no serán competitivos, puesto que solo les quedará un puerto muy al sur y eso encarecerá sus productos. Por tanto, yo me temo que las condiciones no van a ser aceptables. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Jorge Gómez. Buenas noches. Buenas noches a usted. Gracias, buenas noches. Tenemos esa parte de momento, las palabras, la información que nos transmite este experto en la estrategia, y nosotros nos vamos al otro lado del mundo. Estábamos con Marruecos, Canarias, y luego también, muy interesante, vamos a hablar de Israel y del Líbano, pero seguimos con Canarias, Marruecos, porque no se atajan a las mafias de las pateras y los cayucos. Nosotros hemos llegado a esta apariencia digital que tenía los motores marcados por salvamento marítimo, que esos motores eran robados literalmente en el muelle Arguineguín, por no decir otros sitios, pero eso lo tenemos súper localizado. Se camuflaban en barcos que salían de las palmas de Gran Canaria a Mauritania, se camuflaban con lavadoras y frigoríficos viejos que se iban para allá para ser desguazados. Ahí se revendían esos motores por 4.500 euros, volvían otra vez con otras pateras y cayucos y esto se devuelta continuamente, aparte que hasta han llegado a pagar entre 1.000 y 2.000 euros por pasajes a los, vamos a llamar los capitanes, o de los capitanes mafiosos que se dedican a trasladar personas ilegalmente y que algunos pierden su vida en el mar. Pues sí, te voy a decir, efectivamente, y también hay participantes naves nodrizas, porque todos sabemos que un cayuco no puede llegar de la costa de Boletania o del Sahara, justamente hasta Canarias, que conoce Canarias, conocemos Canarias, las aguas como son, es prácticamente imposible, es algo infantil, ¿no? Hay naves nodrizas también. ¿El por qué? Pues todos los podemos imaginar, ¿el por qué? Porque hay un grandísimo negocio con todo esto, hay gente que está lucrando y aparte hay interés, lógicamente, de que haya ese flujo migratorio de forma irregular hacia las Canarias. Yo recuerdo que los flujos irregulares, que se consideran como una amenaza siempre en cualquier estado, igual que en el estado español, los flujos irregulares es un arma, un arma de utilización geopolítica, y escribí de eso hace mucho tiempo en que incidía de cómo un estado se necesitaría de entrar en guerras, mucho antes, aparte de una guerra híbrida, de cómo se pueden emplear los flujos migratorios lógicamente para crear una especie de desestabilización. Luego ya, en términos políticos, no puedo entrar, no puedo entrar en términos políticos, pero evidentemente cada país o cada estado, depende de su ser político, actúa de una manera o actúa de otra. Es evidente de que las mafias campan a sus anchas porque tienen toda la vía libre para llegar a las Canarias. Nosotros, de hecho, hemos destapado en este régital, algunas, en este caso Fundación, Respuesta Social del siglo XXI, que hemos invitado a algunos de los exmonitores que no han podido estar con nosotros, pero cómo llegan a cobrar 3.000 euros al mes por menor extranjero no acompañado por MENA y luego no cumplen. Esta fundación, por ejemplo, está imputada, ha sido investigada por la Guardia Civil y por la OED, incluso con fondos europeos concedidos en el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres, precisamente también ya todo este material se ha entregado a la Fiscalía Europea. Es decir, estábamos hablando de negocios, bueno, es que son millones de euros sin fiscalización y control, por cierto. Y aparte siempre hay que pensar quién está detrás, quién está interesado en todo esto, en que cada día haya más flujo migratorio en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Hace poco hemos leído de que el propio rey, Mohamed VI, ha convocado a una especie de coordinadora de entidades civiles que lo que procuran, como todos sabemos, en un plan ya preconcebido, el acosoberanía o incluso coger la soberanía de Ceuta, Melilla y de Canarias. Es decir, repito, es una norma de educación geopolítica la migración descontrolada que poco a poco va creando ahí un caldo de cultivo, va creando un problema migratorio, un problema humanitario, que al final ya la pose lo que actúa es como de quinta columna, para luego tranquilamente poder entrar de alguna manera mucho más cómoda. Repito, primero, esa consoberanía del budista político que es posible que se llegue a ella, es posible, según los informes que hay, pero que al final ya la pose lo que interesa para ellos es la soberanía, para crear su gran Magreb. Magreb lo tenemos ya creado, lo tienen creado con el Sáhara, con parte de Argelia que van quitando Argelia, con esa parte de Mauritania que van quitando, y el apuntalamiento por parte de Estados Unidos, porque lo ven como un tapón, un nube no estable, para lo que es todo el yihadismo que actúa en el Sahel, al caer del marido islámico, etcétera, etcétera, y aparte de eso, pues repito, el enclave de Canarias, recordemos que Canarias tiene sus aguas profundas, tienen teluro, tiras raras, son importantísimas para el futuro, por ejemplo, los coches eléctricos y de esa energía limpia, entre comillas, con lo cual, repito, es una acción política a largo plazo, sin prisa pero sin pausa, para lograr una soberanía. Claro, de hecho, ponemos en valor varias cosas, ¿no? Bueno, aparte de esto, la CIA desclasificó miles de documentos en lo que tiene que ver con la marcha verde y el Sahara, que España todavía sigue teniendo una tutela de todas las maneras bajo la ONU del Sahara, y por otra parte, abrimos una pregunta, presuntamente, podría haber documentos todavía, a lo mejor, sin desclasificar en relación a las aguas canarias, Ceuta y Melilla, en fin, un poco apuntando lo que estás diciendo, porque esto es una pregunta que deberíamos hacernos todos los españoles, ¿existe documentación todavía que no ha visto la luz sobre las aguas canarias, por ejemplo? Pues seguramente, hay prospecciones hechas, hubo compañías extranjeras muy interesadas en la explotación, bueno, también compañías españolas, alguna compañía española fue bloqueada a favor de compañías extranjeras, evidentemente, hay un interés económico tremendo, lo que hay ahí, que hay, repito, muchas tierras raras, mucho teluro, que es un material preciado para cualquier tipo de tecnología de quinta generación. También hablamos de crisis humanitaria, porque nosotros en el CIRGITAL llevamos muchos años investigando la inmigración irregular, yo incluso he estado en Nigeria también con autoridades nijarianas, viendo también, por cierto, otro dato interesante que la gente tiene que saber, la diferencia entre tráfico de personas y trata de personas, y en este caso, por ejemplo, en Bení, la frontera con Nigeria, se hacen rituales de magia negra para captar víctimas, mujeres menores de edad, adolescentes o mujeres, para luego traerlas aquí para trata de seres humanos. Eso también hay que poner sobre la mesa y también la parte humana, porque algunos usuarios de estos centros de menores en Canarias nos han llegado a decir que lo veían como una excursión, vamos en patera, a los niños, adolescentes o jóvenes ya de 18 años no nos cobran nada, estamos en un mes en un hotel con piscina y luego volvemos otra vez a casa y no pasa nada. Esto nos lo han manifestado a nosotros. Y por otra parte, también es cierto que en algunas áreas de Canarias, vecinos sí que han denunciado robos por parte de inmigrantes que han llegado en patera. Obviamente, no tienen nada que comer, no hablan en el idioma, no tienen trabajo, no tienen nada, pero sí que es verdad que ha habido asaltos, robos, han roto mobiliario de estos centros de acogidos, es decir, hay que poner todo sobre la mesa. Los que pierden la vida en el mar, pero también los que llegan aquí, que efectivamente también pueden cometer delitos o violaciones, etcétera, es decir, hay que ponerlo todo sobre la mesa. ¿Y cómo se para esta crisis humanitaria? Porque en el año 2024 hemos batido récords de llegadas ilegales a Canarias. La solución más fácil es primero apoyar al país de origen desde el punto de vista político y económico, para que sea el propio país de origen que contenga ese flujo migratorio, pero por todos los medios, apoyando a las policías, apoyando a los condos aduaneros, impidiendo de que las mafias actúen como quieran en esa costa, en ese país de origen, y aparte de eso, un compromiso por parte del gobierno, un compromiso pero sedaciente. Y luego, por último, desde el punto de vista nuestro, pues tener que emplear las capacidades nuestras aduaneras y coercitivas para impedir que de alguna manera lleguen de forma descontrolada a nuestro territorio nacional. Porque, repito, la migración irregular, descontrolada, es difícil de gestionar una vez que llega a tu territorio, porque te provoca muchos problemas, como tú has apuntado, esos problemas son casi, casi inevitables, inevitables. Si no fuera así, no emigrarían, pero ellos emigran, yo he conocido gente emigrante de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad del Congo, de la República del Congo y demás, que me contaban sus experiencias y la de que conocían que ya habían oído, y, hombre, ellos van pensando, efectivamente, además hay películas y reportajes y documentales, van pensando en un mundo mejor, una vida mejor, aunque muchos de ellos saben que es mentira, que es mentira, pero muchos de ellos están incluso obligados a participar, pero los que participan, que por supuesto llevan muchísimo enero, entre comillas, los ricos del pueblo, no cualquiera puede emigrar, hay que pagar mucho peaje, pues ellos van pensando en un mundo mejor, pero repito, la migración descontrolada, no la regular y ordenada, sino la descontrolada, es la que produce unos problemas que a fin y a la postre se tornan casi casi ingestionables. Y que además Canarias es, si vamos contigo ahora a hablar de ese tema, Canarias tiene una situación geoestratégica, en mi ideal, en el mundo, eso lo sabemos, es una plataforma tricontinental y que está en el punto de mira, siempre lo ha estado, y claro, el tema de la ley de extranjería que ahora se quiere retocar, bueno, tampoco hay consenso, de momento. Yo, de luego, todo lo que estamos sufriendo en materia de extranjería, de luego, lo que ha dicho nuestro querido Contratulio, es absolutamente cierto, lo de que si no se ayuda al país de origen, es imposible realmente frenar esa inmigración incontrolada, ya constaba así en el Plan África, por ejemplo, o en el acuerdo bilateral de España con Argelia, pero hay una cosa, yo, lo más inteligente que he oído en materia de inmigración en los últimos, diría, claro, uno ya tenía bastantes años, 40 años, fue un discurso de Blas Piñar en el Congreso de los Diputados hace muchísimos, muchísimos años, donde ya, digamos, pues dibujó la situación actual que tenemos, lo hizo en el año 81, en un debate, en el Congreso de los Diputados, yo realmente era entonces un adolescente, pero sí que me interesaba mucho cuando hablaban algunos diputados, en especial Blas Piñar, en la legislatura que fue diputado, y él sí que planteaba lo que iba a pasar, y lo que ahora mismo está pasando, si los inmigrantes llegan a España, como decía Blas Piñar, no por nada, sino porque tienen hambre, es decir, porque están en una situación dramática en su país, ¿y a qué países van? Pues obviamente, desde luego, el primer factor para que no vengan es lo que se nos acaba de decir, es decir, es logicamente ayudar al propio país, es decir, que no estén en esa situación calamitosa, mientras tengamos el sistema económico que tenemos de explotación de unos pueblos a otros, obviamente, ese flujo se va a incrementar, al margen ya de los intereses políticos que pueda haber, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, que de eso, obviamente, aquí tenemos un experto, yo de esto no entiendo, pero sí que hay una cosa también, desde el punto de vista individual, que es clara, ¿a qué país vas a ir? Pues al país que te lo pongan más fácil, obviamente, al país donde sea más fácil trabajar en negro, al país donde no te sancionen si trabajas en negro, al país donde más fácilmente te regularicen, ahora hemos visto que ha habido recientemente una reforma del reglamento de extranjería que se va a aplicar el año que viene, suponiendo que este gobierno siga, ya veremos, y ese reglamento, ya que no pudieron aprobar la ley de extranjería porque Junts y otros grupos independentistas de apoyo al gobierno se negaron a aprobarlo porque era un desastre, pues obviamente, en ese reglamento de extranjería es que han sacado una nueva forma de arraigo, que es el arraigo de segunda oportunidad, que a toda la gente le está pasando desapercibida, ¿en qué consiste ese arraigo de segunda oportunidad? Oiga, usted es un inmigrante y no ha podido renovar sus papeles, es decir, porque no cumple los requisitos para renovar su autorización de extranjería, no tiene este problema, a usted le dejamos quedarse con este nuevo tipo de arraigo, es decir, el problema es que si tú sabes que hay un país en Europa, en este caso España, ¿dónde es tan sencillo quedarse? Y esto lo puedo decir, vamos, ya no solamente como abogado, sino como profesor, es francamente fácil quedarse en España para un inmigrante que entre irregularmente, es muy, muy sencillo, a poco que se asesore bien, desde luego se queda en España, porque te vas a ir a otro país, te quedas aquí, claro, y luego, y termino ya, si no tienes una atención, desde luego, desde el punto de vista interior, correcta, en lugares de alto riesgo como las Canarias o como Ceuta y Melilla, pues ya tienes un problema absolutamente terrorífico. Está claro, de hecho, Canarias, que somos esa, esa plataforma tricontinental, somos realmente la puerta, la frontera para toda Europa y la puerta para África, pero claro, con el nuevo puerto de Acla que está construyendo Marruecos por todo lo alto, pues nuestros puertos tan importante como el de Las Palmas puede perder un protagonismo importante y económicamente nos puede dañar no solamente a los canarios sino a los europeos y además esa competición de los productos agrícolas de Marruecos que hay hacia, en concreto, los primeros, los agricultores canarios pero también el resto de España, es decir, que hay descontento, miremos por donde miremos pero sí que es verdad que también conozco historias personales, tiene gente que quiere mirar efectivamente desde África a España como está diciendo muy bien José María porque es más fácil quedarse porque bueno tenemos una normativa que aún no se acaba de cumplir o no se aplica o laxamente y bueno pero efectivamente luego no tienen ni para comer como decías muy bien. Vamos a abrir otra ventana Oriente Próximo Israel y el Líbano también conflicto candente aunque el primer ministro realito ha dicho bueno a todo el fuego con el Líbano vamos a ver espero que dure que acabe está también este conflicto cruento que está habiendo en toda esta zona y a ver qué es lo que pasa. Alto el fuego en el Líbano porque está Gilbola es una forma de ganar tiempo porque Gilbola es el brazo de Irán. Irán tiene varios tentáculos que son Gilbola que los tiene sobre todo en el Líbano tiene a Hamas en la Franja de Gaza tiene a lo que era el antiguo el gobierno de Siria al que apoyaba y tiene a los rutiles en Yemen con el cual esos brazos geopolíticos le hacen geopolítica por parte de Irán que es la contra de lo que está trabajando Israel en contra de ellos con el apoyo de Arabia Saudita y cuanto más están cerca Israel con Arabia Saudita es cuando se produjo ese ataque de Hamas en Gaza curiosamente entonces repito ese alto al fuego es un alto al fuego porque es para ganar tiempo porque Israel está haciendo una labor muy buena de control en Gaza bueno muy buena entre comillas habrá gente que no lo entiende así están expulsando población palestina hacia el desierto de Sirai hacia el Negev y lo que están haciendo es cuarteando Gaza igual que en cuarte 12 es cordaria cuarteando Gaza con pasadizos con trochas tipo trochas hasta 5 con corredores corredores de de Gaza aparte de Filadelfia y más que están para cuartear la zona porque siempre que uno tiene que trabajar en un sitio como Gaza que tiene una red subterránea de túneles con apoyo de Irán con dinero de Irán que fue construyendo durante años que equivale a la mitad del metro de Nueva York es increíble lo que hay pues obviamente para poder controlar eso tienes que cuartear el territorio igual que ha hecho con Cisjordania Cisjordania está cuarteada ¿por qué? porque si Cisjordania estuviera unida bajo el poder palestino Israel desaparece pero por términos geopolíticos y geosatérgicos y de pura teoría militar desaparece completamente Israel con lo cual Israel para sobrevivir tiene que tener como tiene Cisjordania controlada estoy hablando desde el punto de vista israelí y tiene que tener lo que está haciendo si quiere sobrevivir porque se ha dado cuenta de que si no hace eso Israel no va a poder participar de ese proyecto que tenía el propio príncipe heredero de MBS de la exodita de hacer durante el medio durante el próximo durante el medio la nueva Europa es que esto viene por ahí arranca del pasado 7 de octubre del 2023 con esa matanza de realitas y desde entonces se desata todo el conflicto que estamos viendo porque además Israel iba a formar parte de ese marco de proyecto del que estás hablando y se produce esa matanza del famoso 7 de octubre y que todo el mundo lleva con pena con duelo en el corazón un año después y que realmente truncó esa alianza de momento y es duro decirlo pero claro desea ganar el proyecto pero de primero Israel no quiere quedarse solo tiene que tener amigos ya tiene amigos con Egipto tiene amigos con Marruecos el Ege Maghreb tiene amigos en la Edad Saudita aunque lo han trocado ahora lo que es el ataque de Jabás pero lógicamente Israel no se queda solo quiere participar de ese proyecto y desgraciadamente desde el punto de vista humanitario él tuvo que decirlo pero los palestinos ahora le sobra a todo el mundo o sea no lo quieren nadie a todo el mundo se molesta a los palestinos salvo a Qatar en algún país más que tiene otro tipo de interés para ese mejor proyecto que es un proyecto que encima enlaza con la India y contrarresta lo que es el collar de perlas de los chinos que van hasta Djibouti que hablaría de África hablaremos de la presencia de China y de Rusia a través de los Wagner en África que ha expulsado a la Unión Europea y lo gente de ese dinero con los recursos ¿cómo se canaliza? pues se canaliza a través de Djibouti que es a los chinos es decir y para contrarrestar ese collar de perlas está un collar el collar de diamantes en el que está participando la India llegando incluso hasta Mongolia y que tiene contacto con ese nuevo proyecto de MPS de Oriente y Medio ese es un tema que bueno muy poquita gente lo sabe ver pero si tú coges el mapa y sabes un poquito y trazas líneas lo entiendes a final coincide a nivel de de política internacional bueno de derecho internacional estamos hablando de geopolítica España ¿qué papel crees que ocupa? bueno España yo creo que ocupa históricamente un país una cierta importancia que hemos tenido en los últimos años sobre todo en el periodo Felipe González incluso también en el periodo de Aznar y sí que es cierto que empezamos a caer en el ostracismo más absoluto cuando llegó Zapatero al margen de que por supuesto mejoraron nuestras relaciones con Venezuela de forma exponencial cosa beneficiosa para el gobierno correcto de Venezuela y luego ya no hemos tenido ese desarrollo internacional que sí que tuvimos y ese protagonismo en la época de Felipe González esto es algo tremendo y luego en cuanto claro yo no quiero competir en conocimientos porque por supuesto no habría lucha ninguna porque no me puedo comparar lógicamente al experto que tenemos no se invita ni siquiera aficionado pero sí que es cierto que desde mi punto de vista el gran problema que ocurre en esa zona del mundo deriva del 14 de mayo creo que era del 48 que es el momento en que se crea el Estado de Israel la creación del Estado de Israel y la forma en que se creó supuso desde mi punto de vista un gran problema y un problema que no se ha superado desde la creación de la OLP en su momento con Yasser Arafat etcétera hasta el momento presente bueno pues tienes a un a un colectivo que es el colectivo palestino que como muy bien ha dicho nuestro experto hoy en día prácticamente ya aparece el escarabajo de Kafka prácticamente nadie ya es molesto por desgracia para todo el mundo y yo desde luego no puedo dar soluciones no tengo ni idea porque es un tema complejísimo sí que es cierto que hay que apoyar a las víctimas de terrorismo las que sean sean israelitas o sean palestinas y luego una vez que uno por supuesto tiene que vamos posicionarse en contra a los terroristas ya la opinión de cada cual es libre yo desde luego siempre he apoyado lógicamente pues las reivindicaciones de los palestinos eso lo tengo clarísimo de luego pues vamos a otro dato interesante y es al micrófono nos hablabas de hay un aspecto que tiene que ver incluso religioso ¿no? en el que nadie cae en cuenta en este conflicto yo quiero recordar una anécdota que tengo el año que se toma la basílica de la natividad esa navidad yo estaba allí esa noche buena y había un toque de queda de 23 horas en Belén yo estaba en Jerusalén alojada y nos escoltaron a la misa del gallo la policía militar israelita y cuando entré había un dispositivo de seguridad espectacular porque ya se era fácil iba a acudir a esa noche buena pero había una supuesta que podía darse un atentado para acabar con su vida o sea que que es verdad que querían acabar con la vida eso es cierto y esas informaciones que había esa noche y ya finalmente no acudió precisamente por un dispositivo de seguridad pero ahí me di cuenta de lo importante que es Israel para el mundo todas las miradas estaban puestas ahí el espacio ario España y Israel estaba aferrada muy poca gente pudimos ir en esa fecha nos autorizaron y me di cuenta la importancia que tiene Jerusalén para el mundo y que si pasara algo en esa ciudad me refiero a nivel tiroteos bombas destrucción eso sería no habría marcha atrás ya en este planeta yo considero que es la ciudad más importante del mundo de las ciudades más importantes del mundo a nivel también geopolítica geostrategia si no corregirme y desde luego eso no lo puedo olvidar o sea lo tengo muy grabada esa imagen de la importancia a nivel mundial que tiene bueno un territorio pequeño en kilómetros pero fundamentalmente la historia de la humanidad ese matiz que querías contarnos Jorge si a ver si soy capaz de explicarlo en pocos minutos porque esto me ha tapado mucho efectivamente el sionismo cuando todo el gel crea el sionismo de crear un estado un estado para el pueblo israelí que estaba en la diáspora as que nazis y demás cuando Ben Gurion proclama el estado de Israel después de ese plan que había de la ONU de esa partición de la parte israelí y la parte palestina el basamento siempre es religioso es que a ver si soy capaz de esperarlo un poco un minuto como he dicho antes el basamento es la Biblia la Biblia la Biblia hebrea el Pentateuco la Torá la Biblia hebrea que estaba escrita y muy poquita gente en el mundo sabe hebreo-líbrico estaba escrita en consonantes los puntitos que aparecieron después para dar la intonación son de los maseretas que hubo tres escuelas y ganó una de ellas es decir es una clasificación y una forma de una versión de la Biblia antigua pues yo repito estos documentos no están en ninguna parte pero sin embargo esa Biblia que al final nadie entendía en la comunidad judía en Alejandría fue traducida al griego con lo cual se perdió mucha información en la traducción se perdió mucha información y luego después otros pueblos fueron traduciendo de esa Biblia de esa Biblia se tolajita al griego a las muestras con lo cual por ejemplo Bereshí para elogín al principio fueron los elogín es decir los señores lo tienen en su Biblia Yahvé era un elogín no Dios se traduce como elogín como Dios no Yahvé que se traduce como el Señor era un Dios era un elogín del conjunto de dioses y Yahvé es el que manda a Abraham el que le cambia el nombre de Abraham a Abraham y el que lo saca de Sumeria de Ur lo va llevando hacia la tierra de Canaán y todo eso Yahvé hay que leer el Génesis hay que leer el Éxodo hay que leer los números entonces Petroteco y darse cuenta lo que Yahvé les manda y Yahvé les manda como les mandó en su tiempo el sometimiento y la destrucción de todos los pueblos colindantes y ellos lo siguen a la raja tabla esta aportación también para poner este broche nos vamos a publicidad porque nos queda todavía una exclusiva muy importante para dar esta ancha de la mental indiscreta ya saben que seguimos siendo el afecto de los corruptos y no se lo pueden perder ahora volvemos ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro impregnados enfocado en un oasis en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Continuamos con esta ventana trepidante ahora sí antes de dar paso a nuestro invitado también especial para cerrar el programa vamos a felicitar a Jorge Garris por ser tan valiente en esta exposición y para poner la guinda a modo de síntesis Venezuela geopolítica Venezuela ahora mismo tiene un problema que es él quiere conquistar la zona de ese equivo en Guayana y está provocando un problema internacional fuerte porque las aguas terribles de Guayana tienen mucho petróleo y aparte todo lo que hay en la frontera que ya ha provocado de que el Reino Unido haya llevado un barco de guerra a apoyar a Guayana y a ver en qué queda todo esto Muchísimas gracias un placer como siempre y volverás a ser invitado Gracias a ti Buenas noches Jorge gracias pues continuamos también con el programa fíjate hemos hablado de situaciones geopolíticas estratégicas Canarias Marruecos que se den Odrisas que se hay mafias que se hay gente que quiere mejorar su vida hemos hablado del conflicto Israel Líbano en fin que llevamos un año 2024 y hemos hablado también de Ucrania y de Rusia y lo que nos queda porque hay más conflictos bélicos en el mundo aunque no hablemos tanto de ellos en los medios de comunicación cuando hay tantos intereses creados es muy difícil lo que pasa es que son conflictos muy distintos porque el conflicto de Israel es un conflicto que se mantiene desde el año 48 con altibajos por supuesto porque hay una parte del mundo la que está allí que no vio bien digamos que se les excluyera para crear un Estado y eso pues se les tendrá que dar alguna solución alguna vez parece que la simple represión de la parte más débil no es la fórmula y parece que tampoco la fórmula es que esa parte más débil pues acaben apareciendo grupos terroristas que ataquen a los primeros con lo cual es un problema complicado y yo estaba completamente de acuerdo con lo que decías que es una parte importante del mundo las pruebas están en las cruzadas incluso ya estaban relacionadas incluso con Jerusalén etcétera etcétera es una parte esencial para el cristianismo y por supuesto para el mundo entero absolutamente pues con este análisis también final nos quedamos ese broche de oro al rincón del espía y ahora sí nos vamos a ir al top secret de esta semana vamos a contar con alguien que viene de muy lejos para estar con nosotros es un auténtico privilegio tenerle pero ahora vamos a dar paso al top secret no se lo pierdan pues vamos a hablar esta noche con el periodista de investigación y escritor que tuvo que salir de Venezuela y está en España David Placer ha escrito un libro súper interesante Los brujos de Chávez y vamos a hablar esta noche con él largo y tendido de todas sus investigaciones que las tienen más acreditadas y de esa influencia de la brujería en la política ¿cómo estás? buenas noches gracias María por la invitación muy bien la verdad que es un honor tenerte en persona gracias porque tienes una agenda súper apretada es que esto tenías que contarlo en la ventana indiscreta claro que sí este va de la ventana indiscreta totalmente porque los brujos de Chávez cuéntanos a qué se dedicaba Chávez a qué se dedica Maduro a la actualidad influencia de la brujería en la política la política en la brujería las dos cosas y también tienes detectados a más políticos que supuestamente estarían vinculados a rituales santerías magias negras en fin todo este tipo de bueno vamos a decir de ritos que tienen un propósito concreto ¿está claro? Sí lo primero que quiero decir es que no es nada poco habitual en la política venezolana ni en la política latinoamericana el hecho de que un presidente generalmente tienen rasgos dictatoriales los que se aferran a estas magias negras a estos rituales siempre con un propósito siempre pidiendo lo mismo aferrarse al poder y destruir al enemigo son además del ascenso social son tres cosas repetidas que siempre piden por lo general son militares policías gente relacionada con el mundo de las fuerzas de seguridad que tienen una un halo supersticioso que es muy común de cierto territorio en Venezuela muy común sobre todo en los llanos venezolanos y Hugo Chávez adquirió ese carácter supersticioso desde niño cuando él escuchaba en su pueblo en su caserío que las ánimas de la sabana el silbido del viento pues era interpretado como el silbido de fantasmas y veían espíritus y escuchaba a los señores mayores esos cuentos que a él lo apasionaban desde sus años en la academia militar recurría a la ouija y utilizó estas creencias muy populares muy extendidas en Venezuela luego cuando llegó al poder con el propósito de aferrarse porque estaba convencido de que eso le funcionaba y convirtió a la religión o al chavismo mismo en un movimiento de un movimiento político pasó a ser un movimiento religioso profundamente religioso porque en el chavismo si tú quieres imitar a tu líder además de profesar las ideas políticas también quieres profesar la ideología religiosa de modo que la santería cubana se convirtió en la religión oficial del chavismo de esto podemos hablar largo entendido y perdona que haya abierto tantos tantos frentes en tu pregunta pero es un tema muy extenso y profundo de hecho estuviste en el palacio presidencial de Miraflores tomar algunas imágenes que nos has hecho llegar donde los rituales nos esconden en el palacio de Miraflores y entendemos que Nicolás Maduro ya no es presidente ha perdido las elecciones pero Nicolás Maduro ha mantenido durante su mandato este tipo de ritualística santera brujería bueno Nicolás Maduro sospechamos y creo que hoy tenemos la plena convicción de que no ha ganado ni una sola elección ha sido el único presidente el presidente más prolongado en la historia contemporánea de Venezuela y no ha ganado una sola elección fuera de sospecha la primera en 2013 muy reñida la segunda en 2018 cuando inhabilitó a todos los candidatos y partidos políticos y por lo tanto era prácticamente el único candidato y la última ya vimos lo que pasó el 28 de julio prácticamente un resultado en servilleta fue el que presentó sin ningún tipo de respaldo ni ningún tipo de actas al margen de eso si es un hombre que profesa otra religión un poco distinta a la de Hugo Chávez él pertenece a una secta la secta de Saibaba pero sí en el palacio presidencial de Miraflores todavía se conservan esos elementos del espiritismo de esos líderes próceres de la independencia venezolana cuya presencia supuestamente están allí y ellos le rinden culto a esas ánimas incluyendo Yemayá incluyendo el indio Guaicaipuro y si yo no hubiese entrado al palacio de Miraflores y no hubiese hecho esas fotografías quizás parecería que se trata más de un relato inventado un relato del realismo mágico venezolano latinoamericano pero precisamente esas fotografías demuestran y además cada vez se esconden menos de ello que se practica espiritismo en el pleno palacio presidencial es decir la brujería la santería cubana el espiritismo se han convertido en una forma de ser política porque muchos me preguntan bueno esto forma parte de las creencias de que te gusten o no de un mandatario y dejan de formar parte de las creencias o de ese ámbito personal cuando en los presupuestos de la nación se destina dinero para sacrificar gallinas o chivos y se hace en el palacio presidencial pues esto es un ámbito evidentemente que nos incumbe a todos el gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es presidente de España que conocerás Pedro Sánchez miembros de Podemos en fin que se ha hablado mucho de la afinidad con el régimen de Maduro y visitas a Venezuela por parte de mandatarios o exmandatarios españoles ¿tenéis constancia en Venezuela que estos mandatarios españoles o exmandatarios tengan algo que ver también con este tipo de prácticas o hayan estado presentes alguna de estas prácticas pseudo religiosas de los presidentes venezolanos? No me consta en el caso de la ideología afín en España pero sí en muchos otros países comenzando por Cuba extendiéndonos a Colombia y también a México las tomas de posesión hoy día en América Latina son tomas de posesión muy extrañas tenemos que ver la que hizo Petro con chamanes indígenas con humo invocando a estas ánimas ancestrales y lo mismo hizo la nueva presidenta de México Claudia Sheinbun en una ceremonia abierta en el Zócalo de Ciudad de México también pidiendo a esas ánimas que le den éxito en ese caminar presidencial que ahora comienza con lo cual no es nada extraño se repite mucho en Latinoamérica se repetía antes en dirigentes políticos en España entiendo que ahora no tanto o al menos yo no lo he podido acreditar y en este caso por ejemplo este tipo de rituales ¿con qué objetivos se hacen para tener más poder para aferrarse para crear un impacto en la sociedad que se vean vinculados con fondos públicos como dices para que ellos también sean adeptos a este tipo de vamos a decir elementos mágicos por decirlo de alguna manera mira yo entrevisté en este libro a casi 100 personas en Venezuela muchos de ellos brujos y espiritistas también babalados algunos de ellos que siempre me comentaban lo mismo siempre piden el aferrarse al poder luego como vienen casi todos ellos de clases muy humildes estratos muy humildes quieren mucho dinero y luego algo que no hay un paralelismo en otra religión que es destruir al adversario o destruir al enemigo por lo general en todas las religiones se predica se ora se trabaja por el bien público por el bien común por el bien para uno y el bien para los demás y en estas en este tipo de rituales que muchos de ellos proceden de África de la costa africana vienen de la época de la colonización pues se trabaja o se pide para destruir al enemigo y destruir al adversario y es como vemos también trabajos de amarre o trabajos de destrucción es muy común verlos como te digo en el palacio presidencial la cabeza de un caimán con velas y pétalos de rosa o la espada de Simón Bolívar también endulzada con miel porque dicen que así se va a endulzar el espíritu de Simón Bolívar y les va a ayudar a permanecer aferrarse en el poder y hemos visto episodios tan absurdos como que Hugo Chávez en vida siempre dejaba la famosa silla vacía para que bajara el espíritu del libertador y los guiara en la deliberación del consejo de ministros son no son cuentos de camino no son cuentos de pasillo son testimonios muy reales que además han sido avalados por múltiples personas que acompañaron a Hugo Chávez en primer momento y ahora a Nicolás Maduro y que hablamos de una religión bilenaria africana sincretismo religioso efectivamente viaja a través de la colonización de América a través de esclavos negros se sigue practicando se hace un sincretismo va modificándose de alguna manera y a lo largo del tiempo se va adaptando y estás hablando de destrozar enemigos ¿crees que también se hacen rituales para destrozar un adversario político un mandatario de otro país o para intentar controlar o endulzar a alguien con quien quieras tener un pacto por ejemplo? Por ejemplo en las horas más bajas de Hugo Chávez en el año 2002 cuando afrontaba un golpe de estado después de ese episodio él fue a África hizo un ritual con unas cabezas de leones según acreditan algunos testigos que luego contaba este episodio el jefe de la CTB que es el equivalente a comisiones obreras o a UGT en España es decir el jefe del sindicato que era contrario en ese momento a Hugo Chávez y llevó la foto Hugo Chávez del sindicato del jefe del sindicato para ese ritual él hacía este testimonio para hacer ver que en política del chavismo en tiempos del chavismo siempre el adversario es un objeto de ritual bien sea en el palacio presidencial de Miraflores como ya es evidente o en cualquier otro país algo también muy común es que muchos jerarcas del chavismo sobre todo militares el propio ministro de la defensa me decía que el crecimiento vertiginoso de la santería de ese sincretismo de la que hablabas era una religión completamente residual en Venezuela antes de la llegada del chavismo y se ha convertido en una de las religiones más fuertes con más presencia sobre todo en los sectores populares en los últimos años ¿por qué? porque ha sido el propio chavismo el que ha utilizado esos babalados para pregonar una ideología política es decir así como se hace religión también se pregona esa ideología política y vemos gobernadores alcaldes ministros jefes de empresas públicas todos viajando a Cuba y haciéndose el santo es decir iniciándose en esa nueva religión que según me contó el ministro de la defensa amigo íntimo y compadre Diego Chávez Raúl Baduel quien por cierto murió en una celda apresado por el mismo régimen que él en algún momento defendió decía que él se dio cuenta que eso era una estrategia de Cuba estrategia de espionaje a través de la religión entonces esos babalados que consultaban aconsejaban a los altos militares del chavismo no solo le estaban haciendo trabajos no solo le estaban haciendo santería sino que también estaban utilizando toda esa información que ellos le daban con propósitos de espionaje y propósitos políticos pues a su iba te iba a preguntar en este momento por los servicios de inteligencia y contra inteligencia tanto cubanos como de Venezuela y si hablamos también de Estados Unidos y de la CIA y de la FBI que siempre están muy presentes tanto en un país como en otro si habría gente doble si contra inteligencia precisamente vinculada a la santería o introducidos en ese mundo para captar información privilegiada completamente y bueno no solo lo dijo Raúl Baduel sino que se dieron cuenta todos estos babalados venezolanos que tradicionalmente trabajaban con líderes políticos del chavismo comenzaron a sentir celos porque llegaban estos babalados cubanos y le quitaban el negocio porque además la santería es un negocio bastante costoso hacerte un santo se cobra en dólares y no es barato puede costar hasta 10 mil dólares solo el inicio y luego el padrino te va pidiendo cosas que si tú eres creyente y en esa religión o pseudo religión como queramos llamarle pues no hay dinero que llegue nunca para estos rituales y sobre todo para el padrino es decir para tu sacerdote que te pide siempre más y siempre más por otra parte también desaparecen cadáveres de los cementerios para hacer rituales si este es un capítulo creo yo el más tenebroso puede ser el más tenebroso del libro de los brujos de Chávez el saqueo que hay sobre todo en los grandes cementerios del país es algo que tienes que ir a verlo para darte cuenta de esa dimensión hay algo muy curioso que yo desconocía y que descubrí en ese momento y es que los militares buscan siempre huesos de militares los policías buscan huesos de policías incluso los delincuentes buscan los huesos de esos delincuentes que tuvieron éxito en esa actividad delincuencial y resulta que ha habido dos expresidentes de Venezuela cuyos huesos han desaparecido en el cementerio general del sur en Caracas en Rómulo Gallegos hubo una profanación denunciada por la familia y dos cuerpos el de Joaquín Crespo que tenía las mismas cualidades que Hugo Chávez dictador llanero y profundamente supersticioso porque también tenía su brujo sus huesos desaparecieron por completo y también los de su mujer que era popularmente conocida como Misia Jacinta estamos hablando de finales del siglo XIX esta desaparición a quien se le responsabiliza en el mundo de la palería que es este este movimiento también pseudo religioso o secta o como queramos llamarlo muy popular ahora también en Venezuela a quien se le atribuye quien en Venezuela puede tener el poder para hacer desaparecer los huesos de un presidente bueno yo creo que la respuesta es bastante obvia bastante obvia a otro presidente que quiera hacerse de alguna manera apropiarse de los huesos de otro presidente si porque se cree que si tu haces ritual con esos huesos tu adquieres las cualidades que esa persona tuvo en vida entonces quien quiere los huesos de un personaje de un dictador de un presidente tan autoritario como Joaquín Crespo pues evidentemente otro presidente con su mismo perfil está claro para toda la gente que nos está viendo en este momento miles de personas que siguen el programa se estarán preguntando ¿y tiene efecto este tipo de ritual? ¿realmente consiguen ese poder ese magnetismo o aplastar al contrario? bueno yo me abordeo me acerqué a este tema desde el punto de vista periodístico es muy difícil entrevistando a brujos santeros hechiceros saber hasta que punto estás entrevistando a un farsante o algún brujo con poderes reales pero lo que si te puedo decir María y esto te lo digo con total convencimiento es que ellos están seguros de que le funciona están completamente seguros y además ellos muchos de ellos me decían no no está bien que la oposición crea que estos son tonterías que son estupideces porque así nosotros seguiremos haciendo los rituales que realmente no funcionan ellos están completamente convencidos de que le funcionan y por eso en el propio Palacio Presidencial de Miraflores y en los lugares en los lugares de monumentos nacionales hay rituales y se hacen ritos secretos de hecho una de las conspiraciones que fue denunciada por el propio Diosdado Cabello que es hoy el hombre fuerte del régimen venezolano mano o segunda mano de Nicolás Maduro que tiene bajo su mando la policía los servicios militares y también el espionaje la inteligencia y la contrainteligencia militar desmontó él mismo lo denunciaba en televisión un grupo terrorista un supuesto grupo terrorista cuyo propósito era destruir esos monumentos que se sospecha que según la ideología popular se han celebrado rituales de brujería y de santería para perpetuarse en el poder y había un plan ya prácticamente a punto de ejecutarse de destruir esos monumentos y todos sus integrantes fueron apresados si hablamos también de la actualidad que se sabe de Delcy Rodríguez o la España embajada española en Venezuela cuéntanos bueno de Delcy Rodríguez seguramente tienen ustedes noticias mucho más frescas de lo que ha sucedido pero yo sí te puedo decir desde Caracas ya se da prácticamente se da por hecho que ella y su hermano Jorge Rodríguez están en las horas más bajas que nunca han visto dentro del chavismo el ascenso de Diosdado Cabello que es un enemigo interno de los hermanos Rodríguez pues les ha mermado poder les ha mermado capacidad hoy el hombre de la inteligencia que antes le reportaba a Delcy Rodríguez ahora le reporta a Diosdado Cabello y es primo de hecho de Diosdado Cabello a pesar de que no son primos de sangre se llaman así que son primos porque tienen el mismo apellido y se conocen desde adolescentes y son muy amigos el episodio de Víctor de Aldama el episodio del avión de las maletas en Barajas seguramente le va a pasar más factura de la que ya le ha pasado queremos ver si Aldama va a aportar esa información con la que amenaza con hacer pública y hemos visto un dato muy muy inquietante y para la cual no tenemos respuesta porque Delcy Rodríguez se venía a reunir con la fiscal general en España Dolores Delgado que además es hoy esposa antes compañera sentimental de Baltasar Garzón que es uno de los abogados que más ha defendido al chavismo en España sin ir más lejos defendió al testaferro o presunto testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab acusado de gravísimos delitos por los Estados Unidos apresado en Estados Unidos y luego liberado en una negociación pues bastante curiosa entre la administración Biden y el régimen de Nicolás Maduro pero fue Baltasar Garzón el defensor del testaferro de Nicolás Maduro y es actualmente Baltasar Garzón el abogado de Petróleos de Venezuela en varios conflictos que tienen abiertos en la audiencia nacional con lo cual podemos decir que Baltasar Garzón es el abogado de Nicolás Maduro y a qué se iba a reunir Delcy Rodríguez con la hoy esposa de Baltasar Garzón es lo que nos preguntamos y es una de las cosas que Aldama no ha querido decir entendemos sospechado porque está negociando con fiscalía o con el gobierno no sabemos ¿y esta información no ha llegado por fuentes de la embajada? no la información de que vino a reunirse la dio el propio Aldama y vosotros también manejabais información sobre la intención de Delcy también de venir a España que es que pudo reunirse quería reunirse también con autoridades españolas si si tú te refieres a un episodio que es cuando ella por alguna razón no sabemos si es por algún informe de la inteligencia en España o por alguien del gobierno que lanzó la voz de alarma porque ese viaje ya estaba programado ya estaba previsto que ella se reuniera con varios ministros con la propia fiscal y a última hora pues salta una alarma y dicen que no que no puede llegar cuando se ven completamente descubiertos es Delcy Rodríguez la que le pide a su equipo a la embajada de Venezuela aquí en Madrid que llamen a Turquía para que le programen en un día o dos una reunión con el presidente turco Erdogan y así poder decir esa excusa una de las 14 versiones que ha dado el gobierno era que se iba a reunir con Erdogan y que simplemente estaba haciendo una parada técnica esa era la versión que querían defender pero resulta que su equipo diplomático aquí le dijo bueno en Turquía no nos toman en serio porque no se puede programar de un día para otro una reunión con Erdogan y esa coartada que tenía preparada pues se vio al traste y fue comidilla por supuesto en esos días en la embajada y la información concreta es que Delcy venía a reunirse con qué autoridades españolas cuál es la intencionalidad realmente de ella y en Venezuela creéis que las maletas existen esas maletas llenas de oro de las maletas no tenemos duda el propio Aldama y así lo reflejan algunos de los documentos por vía Whatsapp entre Aldama y uno de los hombres clave que hasta ahora es poco conocido un empresario muy joven debe tener treinta y pocos años no debe llegar a los cuarenta presidente de la Federación venezolana de fútbol y que es muy allegado a Delcy Rodríguez Jorge Jiménez esta persona es amigo de Aldama a través del fútbol se conocen y tejen esta operación que era llevar oro desde Rusia haciendo parada técnica en África hasta Venezuela y justo quince días después de que ese oro llegara a Venezuela viene Delcy Rodríguez con cuarenta maletas lo de las cuarenta maletas lo dijo un trabajador del aeropuerto de Barajas y además el general de la Guardia Civil que declaró ante el Senado dijo que había la instrucción por parte del gobierno de no inspeccionar ninguna de las maletas ninguno del equipaje que llevaba Delcy Rodríguez porque se le da un trato tan displicente mucho más displicente que a una autoridad local o que a cualquier español que podría estar sometido ante una inspección de maletas ante un escáner ante un rayo hay que decir ante algo tan básico como los que nos sometemos todos en un aeropuerto es decir por qué tiene que recibir un trato tan distinto esas son muchas de las preguntas que están en el aire y yo confío que en algún momento Víctor de Aldama en esta ira que tiene en contra de sus anteriores socios pueda darnos más pistas de ello de hecho puede haber un cambio de planes porque aquí hemos destapado que Delcy Rodríguez tenía dos vuelos Caracas Madrid y Madrid Turquía efectivamente vulnerando las normas porque no podía sobrevolar entrar en espacio seguían como sabes pero lógico hubiera sido que hubiera pasado por África efectivamente incluso por Canarias pero no por Madrid o sea que esto también encajaría bastante con todo lo que estás contando que la ruta pudo ser precisamente Rusia África y no la que hizo finalmente claro el rumor de que Delcy traía oro y dinero en efectivo o ambas inclusive se respalda o sea tiene verosimilitud en lo siguiente toda la financiación de las sedes diplomáticas del chavismo se hace a través de la valija diplomática y lo traen altos representantes del chavismo y lo mueven también embajadores del chavismo como sabemos los altos jerarcas de Nicolás Maduro tienen sanciones por crímenes de lesa humanidad en todo el mundo tiene sanciones en Europa por eso Delcy Rodríguez no puede pisarla tienen sanciones en Estados Unidos y cualquiera que haga negocios consancionados por Estados Unidos también también es proclive a ser sancionado con lo cual ellos han utilizado han burlado el sistema financiero el sistema de sanciones precisamente con dinero en efectivo y cuando tú vas a comprar un pasaporte en el consulado o en la embajada de Venezuela pues tienes que pagar 300 dólares en efectivo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de registro y ese dinero va a la manutención de todos esos jerarcas chavismos en el exterior y las maletas vuelan desde Madrid hasta todas las sedes de las embajadas vuela el oro vuela el dinero en efectivo y es la manera que tienen ellos de burlar todas las sanciones y todos los controles internacionales dinero irregular y oro irregular que campan a sus anchas sin ningún tipo de control y ahora sabemos con la complicidad también del gobierno de España una pregunta fácil y muy difícil a la vez el mundo González podrá ejercer de presidente de Venezuela te van a dejar está difícil él dice yo tengo mis dudas sobre ello que él se va a juramentar el próximo 10 de enero yo creo que es más una intención o un deseo profundo que él tiene pero creo que es difícil de ejecutarlo creo que además es aventurado planificar un viaje a Caracas en las actuales condiciones si él no aguantó ni 48 horas en Venezuela porque la presión lo hizo venirse en menos de 48 horas a España no duró Venezuela después de haber ganado duró muy poco en las calles como es posible que ahora podamos creer que pueda regresar sin ningún tipo de consecuencias y si no ha caído el chavismo a juramentarse en Caracas yo creo que tiene pocas posibilidades ojalá ojalá que así fuese pero yo creo que el propósito mayor no ha sido cumplido y el propósito mayor es derrocar por la fuerza a unos jerarcas que han dicho que sólo por la fuerza van a ser derrocados ya no tienen ni el más mínimo pudor en decir que ganaron sin el más mínimo sin la más mínima prueba con lo cual ellos han señalado el camino ellos dicen que sólo se van a ir de allí muertos lo ha dicho Diosdado Cabello por la fuerza y bueno ya sabemos que la población venezolana la oposición venezolana pues carece de esa fuerza que ellos les que ese propósito máximo les exige vamos a las conclusiones ya para cerrar esta venta indiscreta brevemente conclusiones después de un testimonio absolutamente demoledor que nos da nuestro periodista de investigación y escritor muy interesante muy fundamentado a mí lo que me ha llamado la atención lo que me ha impactado es lo que has dicho que en los presupuestos del Estado en este caso en Venezuela hay una partida para rituales de este tipo y para sacrificios y tal que es una cosa impresionante pero consta como tal o sea ¿eso consta como tal el sacrificio? ¿cómo consta esto? No material de papelería Vale, vale Pues ahora sí que nos tenemos que ir despidiendo José María Bueno gracias por estar aquí en la ventana en Trisqueta esta noche la verdad que ha sido un honor todo lo que nos has contado también negro sobre blanco blanco sobre negro como siempre mejor dicho un honor como siempre muchas gracias de ahí placer para todos los millones de venezolanos que te vayan a ver ponles un proche final bueno esperemos que el propósito que tenemos común el deseo que tenemos común para el 2025 ver ya una transición hacia la democracia en Venezuela podamos verla no va a ser fácil vamos a tener que trabajarla duro y posiblemente con mucha fuerza y con consecuencias supongo que también negativas o indeseables pero este régimen no va a salir por las buenas no va a salir de forma negociada y tenemos que saber el tamaño de nuestro enemigo para poder derrotarlo muchas gracias David un placer nunca mejor dicho nos despedimos y hasta el próximo sábado 10 de la noche una hora menos en Canones ya habrán visto hoy hemos hablado de todo exclusivas e incluidas y ojo ojo con los brujos malos pero nosotros seguiremos dando la batalla porque somos el azote de los corruptos ya lo saben saludos buenas noches abrazos y hasta la próxima semana